Nunca pensé en conocerte, querer dejar todo por ti Solo quiero tenerte, me amargo ahora si estoy sin ti Solo si yo te tuviera para siempre y tú Ser feliz completamente juntos Me prometes que yo soy el que buscaba, llego a tu corazón Lo que tú me entregabas no lo cambio por nada Es tu dulce mirada la que me buscaba Solo fluye nena, no te hagas problemas Dime lo que quieras hacer Hacer que hacer, abrázame Aunque lo pidas yo jamás te dejaré Entiéndeme, demuéstrame Eso tuyo despertó en mi placer Chica contigo todo da igual Solo hay que sentirse natural Dímelo ya, no puedo parar Sé que eres la elegida Chica contigo todo da igual Solo hay que sentirse natural Dímelo ya, no puedo parar Si quieres la elegida Nadie, nadie camina igual que tú Nadie me quería como lo hacías tú Nadie me ha guiado con toda su luz Solo tú, baby Hoy te vuelvo a encontrar Lo intentaré una vez más No te dejo de amar Yo no te voy a fallar Yo no te voy a fallar Quiero que seas mía Solamente para mí Acércate Abrázame Aunque lo pidas Aunque lo pidas yo jamás te dejaré Entiéndeme Demuéstrame Eso tuyo despertó en mi placer Chica contigo todo da igual Solo hay que sentirse natural Dímelo ya, no puedo parar Sé que eres la elegida Chica contigo todo da igual Solo hay que sentirse natural Dímelo ya, no puedo parar Sé que eres la elegida Lo que tú me entregabas No lo cambio por nada Es tu dulce mirada La que me gusta Solo fluye nena No te hagas problemas Dime lo que quieras hacer Acércate Abrázame Aunque lo pidas yo jamás te dejaré Entiéndeme Entiéndeme Demuéstrame Eso tuyo despertó en mi placer Chica contigo todo da igual Chica contigo todo da igual Solo hay que sentirse natural Dímelo ya, no puedo parar Sé que eres la elegida 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 Dime lo que eres la elegida Solo sol Oye Una noca No más broma Dime lo que quieras hacer Sé que eres la elegida Sosier Una emoción El momento No, no No, no ¡Suscríbete al canal!